En una de las acostumbradas malaucas o correrías a territorio enemigo, donde los indígenas se robaron animales y mujeres, sorprendieron a una comitiva española en plena travesía por territorio Mapuche, quienes exigieron a cambio de su vida como parte del botín de guerra todo lo que llevaba, incluyendo mujeres. Entre ellos a la joven Isabel de Vivar y Castro, de tan solo 18 años, quien pasó a poder de cura Bilu, con quien más tarde tuvo un hijo mestizo, conocido como Alejo o Ñancú. Ñancú, águila en Mapuche. A ti te canto, porque tu canto derrama. Alejo fue criado por los mamuches hasta los 5 años, hasta que fueron rescatados y su madre se fue al convento para apuntar su alma. Alejo es reconocido por eso en el ejército español. Estrella, deja que cante. Tenemos al soldado Alejo, el rato, como... Este aguerrido. Pero es mestizo. Por lo mismo no lo podemos asender. Bien. ¿Qué pasó con Alejo? Alejo se ofende y decide unirse a la lucha indígena. Alejo tuvo el privilegio, a veces, de llegar a ser el único Tokio, no Mapuche, y pronto se sintió listo para ejecutar su vengativo plan contra los odiados Huincas. ¿Huincas? Españoles. Mientras Alejo disfrutaba de su cargo en el territorio indígena, en una de sus andanzas diarias, Alejo capturó a una española joven, a quien se llevó a la tribu, y la hizo su esposa, despertando los celos de sus esposas mamuches, que no hayas nada que resolverlo matándolo por despecho. Las dos esposas indígenas de Alejo a Ñancú estaban sentadas, una arreglando el pelo a la otra y la dice. La herencia de tus pañuelos me va envolviendo un hito. Vamos a hacer la trama. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste en mi padecer. Estrella, deja que canje, deja que quiera, como yo sé, Estrella, deja que cante, deja que quiera, como yo sé. ¿Y qué pasó con las mujeres? Las exiliadas, que las españolas las premiaron con mis pensiones vitales. ¿Ah, que las reconocieron o algo así? Sí, y se quedaron viviendo en los territorios de España. A ti, samba, de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces mueres sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces mueres sin florecer. ¿Dónde te vas a hacer una trama? A ti te canto, porque tu canto de rama, amamos caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. ¡Caricia!